Usted no indultaría a Fujimori simplemente porque ha terminado, según usted, de darle el puntilloso final a la educación. ¿Esa es la razón o qué? No, 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 Mayor, pues, mire, infinitamente malo es el hombre. ¿Usted no le reconoce a usted ninguna cosa positiva al señor Fujimori? Mire, yo sigo protestando. Torturó a su esposa, le emparedó en palacio, le hizo golpear con un coronel, ¿no? Y le hizo dos veces ponerle el Héctor Choc. Y el testigo fue torturado en el CIE, encalatada, y estaba casi desmayada. Y el testigo es un periodista honorable, ¿no? Que salió publicado en Caretas. ¿Cómo se llama este? Gustavo Borlite. Borlite. Borlite declara que al pasar, estaba secuestrado también, ¿no? Al pasar, vio una mujer tendida ahí, totalmente desnuda, que la han bañado, la han baldeado. Él tuvo que sacar su casaca y taparle las partes pudendas. Entonces, un hombre, que usted que haga eso, o que yo haga eso con mi esposa, así que no fuera mi esposa, con la madre de mis hijos, madre de mis hijos. Se había prestado también para su campaña plata de la ingeniera, de la esposa. Y en el juzgado negó. Y cuando le presentaron su firma, su hella digital, los negó. Y el hecho de que... Y la hija declaró que no sabía. Y el hecho de que más de un 54, 56% de peruanos aprueben ese indulto, para usted no es un elemento a tomar en cuenta. Eso me preocupa. Tanta estupidez, tanta ilumpen, del pueblo peruano en ese sentido. Por ejemplo, ¿qué mérito tiene para ser candidata con capital fuerte, Keiko? ¿Qué mérito? No conoce la historia del Perú, ni la geografía, no le interesa el Perú, no ha estudiado acá, en el extranjero. No, estudió acá y luego se fue a hacer un posgrado. No, posgrado no. ¿Pero estudió acá? No, habrá estudiado primaria, media, capaz. Pero la universidad ha dicho allá. Bueno, ya. Pero, ¿qué afecto puede tener el Perú? No tiene una ñisca de peruano. ¿Usted lo dice por su origen étnico? También por el origen étnico. O sea, pero el hecho de que ser una hija de padres ni seis, la descartan como una posibilidad de... Es que en un país medio degenerado es posible. En Alemania usted no puede ser alemán. Pero es un discurso racista. No puede tener la ciudadanía. No, pues no, es lo fundamental. La raza existe, pues. La especie humana es una en cuatro variedades. Usted mire cualquier diccionario, chino, alemán, español, lo que quiera, razas humanas cuatro. Negra, blanca, amarilla y cobriza. ¿No? Entonces, negar eso es ser idiota. Pero discriminar a la gente por su origen étnico es... No, 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 no es así. Está interpretado al revés. En Alemania usted no puede ser alemán. Para ser alemán necesita tener sangre alemana y hablar el idioma alemán. Usted puede hablar porque en... como se llama, en la selva, estaba ahí, ¿no? En Uxapampa. Hay un montón de alemanes. Solamente lo que hablan alemán, alemanes que hablan alemán son alemanes. Ahora, pero parte de la riqueza del Perú es nuestro mestizaje, nuestra diversidad de culturas, nuestros orígenes son diversos, son españoles, incas, negros, árabes, italianos, asiáticos. Eso nos hacen creer. Eso no es verdad. Eso no le da riqueza a la cultura peruana. No le da riqueza. Se lo empobrece. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, mire, en Japón, en Japón, todos los países desarrollados, todos los países que están adelante siempre, en todos los tiempos, son heteronaciones. O sea, heteronación significa que la nacionalidad es por naturaleza, es por zoología. Sangre japonesa, sangre alemana, rusa, ¿no? Todas las naciones de Europa son heteronaciones. Estas heteronaciones, España también lo es. Estas heteronaciones, o la India, por ejemplo, o Inglaterra, invade la India, ¿no? Entonces, en la India, ¿no? Son naciones, cuando durante el virreinato, los nacionales de ahí son solamente los criollos, los ingleses de padre y madre nacidos ahí. Sí, acá lo mismo. Hasta agosto de 1821, en el Perú, los únicos que son ciudadanos son los criollos. O sea, españoles de padre y madre nacidos acá. En cambio, los cholos, como nosotros dos, y los indios, son cosas. Recién por un decreto de San Martín, de agosto de 1821, también los indios y los cholos somos peruanos. Por ejemplo, el Colegio de Abogados es del virreinato. En su estatuto dice prohibido sangre impura. Tienen que ser españoles de padre y madre. O sea, yo no podría ser abogado. Ni me podrían admitir en la Universidad de San Marcos. O sea, para usted el mestizaje le ha hecho muy mal algo. Ha sido un obstáculo. Bueno, es inevitable el mestizaje porque ya hemos sido conquistados, ¿no es cierto? Claro, ya. Pero tenemos que optar. Por ejemplo, a usted nadie le va a creer que es negro, no es negro. Tampoco que es amarillo. Tampoco que es blanco. Tiene usted un porcentaje blanco, yo también tengo algún porcentaje blanco. Somos mestizos. Pero en nosotros, no, tiene que primar pues lo cobrizos que somos. Si usted ve a Europa, usted es cobrizo. No lo acepta como negro y como blanco para hacer usted el ridículo. No, no pretendería hacerlo tampoco. Por eso, claro, pero muchos. Por eso yo he llegado a la conclusión de que el mal del Perú, mi amigo Vargas Llosa se preguntó cuándo se jodió. Yo dije, ¿en qué está la situación jodida que está? ¿Para usted cuándo se jodió? No, no es cuándo. Bueno, a partir de la conquista, de la invasión. Desde que fuimos derrotados, 40 años nos hemos defendido. Ahí están los libros investigados de Vega Bello. Ahí están las batallas con fecha, con nombre, cuantos murieron, quiénes eran con fecha, nombre, lugar. 40 años. Nos sacaron la mugre, nos rindieron completamente porque tenía una tecnología superior. Ya venían de la época de la industria, la espada. Acá no se había llegado a la edad del hierro. Entonces, nos han hecho perder la memoria. Por ejemplo, usted no puede, como peruanos debiera explicarle, supongo que viene un negro, viene un blanco, ya. Lo lleva a la línea de Nazca. A ver, explíqueme, ¿cómo han hecho esto? Los que hicieron eso, fueron ejecutados en la Inquisición como satánicos. Y no era malo tampoco, era costumbre. Por ejemplo, cuando viene Pizarro, han matado a Tomás Moro por haber escrito el libro Utopía, que describe un régimen socialista imaginario. Utopía. Le cortaron. A Bruno Giordano, un dominico, creo franciscano, sacerdote, doctor en teología, descubrió la circulación de la sangre. Lo quemaron vivo. O Copérnico, Galileo. Bueno, imagínense, hasta excomulgaron los instrumentos de Galileo, ¿no? El telescopio, usted nos vaya a ver. Si lo ve, usted no le va a dar cuenta, usted se va al infierno. Sí, lo más le agradezco muchísimo por estar con nosotros esta noche. Y lo voy a invitar más a menudo acá para hablar también de historia. Son temas cautivadores, lo que usted plantea, pero, y también sobre el tema de coyuntura, que son las cosas que...